Por quinto año consecutivo, el grupo Dutris culminó con el programa de becas estudiantiles denominado Educando para el Futuro, con un acto de clausura en el que participaron los empleados de la empresa y sus hijos. Después de cinco años, hacer una recapitulización de lo que hemos venido apoyando a los hijos de nuestros empleados es realmente muy gratificante, porque en la educación estriba el futuro de nuestra juventud, de nuestra niñez. Realmente esos son los valores que más debemos de apoyar en el país. Las empresas lo estamos haciendo. Cien niños y jóvenes fueron beneficiados este año con el programa desarrollado con el apoyo de Edubecas a través de FEPADI. Yo creo que es sumamente importante que el sector privado y yo doy muchas gracias a la prensa gráfica que ellos pueden ayudar impactando tanto a sus empleados y sus familias en la educación. Los jóvenes y sus padres agradecieron este tipo de proyectos que benefician no solo en lo académico, sino también en la economía de las familias. Gracias a Dios por la buena voluntad del licenciado Dutris y es una gran ayuda para nosotros como padres y como para nuestros hijos poder tener mejores opciones al estudio. Sinceramente estoy muy emocionada porque nos da la oportunidad de podernos superar y ser mejores estudiantes y a la vez ser entes productivos para el futuro de nuestro país. En la clausura también se entregó una silla de ruedas a un niño con discapacidad. Pues me siento muy, como les decía, muy emocionada, bendecida doblemente, ¿verdad? Porque la familia Dutris nos brinda la beca para nuestros hijos y es de gran ayuda para mi hijo especialmente. Él aprovecha mucho y agradezco a la familia Dutris, agradezco también con esa sorpresa que me dieron, realmente no me la esperaba y como les repito fue doble bendición. Informó para laprensagrafica.com Josué Lorenzana.